Doña Nelly Doña Nelly Rágame tres frías que estamos secos Estamos secos, secos, maracos, secos Yupi, ya, ya, ya Yupi, 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 ya José Ignacio No, no, no Pero porque yo no necesito grabar para que las vacaciones se peguen Porque yo las pego en vivo ¿Qué es lo que dice eso? Así En la Alcabana Alán, Alberto, Cheo, Javier, Simonsito Lissandro, Papelón Y Agogogó Aquí está el 100% Big Zone Brian José Ignacio Doña Nelly Rágame tres frías que estamos secos Estamos secos, secos, maracos, secos Yupi, ya, ya, ya Yupi, 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 ya José Ignacio Pero porque yo no necesito grabar para que las vacaciones se peguen Porque yo las pego en vivo ¿Qué es lo que dice eso? Así En la Alcabana Alán Alberto Cheo Javier Simonsito Lissandro Papelón Y el Gordo Black insista al 100% King Zone Brian José Ignacio Repíteme ese pedacito Porque somos los que somos Estamos los que estamos Aquí está el Gordo Sin rival El Gordo Sin rival El Gordo Music El Gordo Y las seguidoras al 100% Gordo Y Gina Black insista al 100% Alex Lissandro Lissandro Finsiero Lissandro Música En Turma, saludamos, al DJ Bebe, Yo Javis, Vladimir, Calvito, Brahimir, La Muerte, Nadine, Julio El Minor, y, al loco de, Jaime José Ignacio, el que no juega, el que no juega Repíteme ese pedacito José Ignacio Repíteme ese pedacito José Ignacio Repíteme ese pedacito José Ignacio José Ignacio José Ignacio ¡Aquí está! ¡El rival! ¡El rival! ¡El rival! ¡El sac! ¡El rival! ¡Doña Nelly! ¡Déjame tres pies que estamos secos! ¡Prrrr! ¡Estamos secos, secos, maracos, secos! ¡Yupi, ya, ya, ya! ¡Yupi, yupi, yupi, ya! José Ignacio ¡Doña Nelly! ¡Repíteme ese pedacito! ¡Doña Nelly! ¡Doña Nelly! ¡Trágame tres frías que estamos secos! ¡Prrrr! ¡Estamos secos, secos, maracos, secos! ¡Yupi, ya, ya, ya! ¡Yupi, yupi, yupi, ya! José Ignacio ¡Porque somos los que somos! ¡Y estamos los que estamos! ¡Aquí está! ¡El rival! ¡El rival! ¡El rival! ¡El rival! ¡El black Music! Y el Apat ¡. Y las seguidoras al 100%, Gaby y Gina. En Turma, saludamos, al DJ Bebe, Locales, Lali, Calvico, Gaby.